Este 25 de julio se recuerda el día de la prevención de los ahogamientos y queremos aprovechar para llamar a la reflexión de que se cumplen las medidas de seguridad. Es importante que las personas sepan la importancia de utilizar chalecos salvavidas, de evitar estas situaciones trágicas para nuestra población. 21 personas han perdido la vida en nuestro departamento y para nosotros es una cifra alta. Cada persona significa dolor y tragedia una familia. Entonces tenemos que concientizar a la población de que pueden evitarse cumpliendo las medidas que aquí vamos a demostrar con nuestro rescatista. Inicialmente tenemos la técnica de aproximación con un palo para poder no ingresar nosotros al agua por medidas de seguridad. La segunda es utilizando una bolsa de tiro para cuando la persona está más alejada a la orilla de nosotros. De esta manera nosotros vamos a ir realizando la técnica de extracción porque todavía ellos están conscientes y nos pueden colaborar al momento de salud. Es importante saber que no podemos ingresar directamente porque la víctima nos puede sumergir a nosotros. Por lo tanto tenemos que antes de llegar a la persona hacer una inmersión y salir por la parte trasera como se ve en las imágenes y poder evacuar a esta persona o sacarla hasta la orilla. Es importante que por esta razón las personas que no saben nadar o que todavía no tienen la técnica necesaria para poder meterse o hacer inmersiones utilicen chalecos salvavidas. La técnica de la extracción de una persona cuando ya está en estado de inconsciencia cuando no ha podido llegar a tiempo el rescatista tendrá que hacer la inmersión hacia la persona y tendrá que hacer la evacuación para posteriormente realizar una técnica de reanimación y él va a tener que hacer un remolque para que un colaborador en la orilla lo pueda asistir para poder sacar a esta persona y realizar las maniobras de reanimación para que con ello podamos darle la atención adecuada y precisa para esta víctima que ha sido en el agua.